navidad cambio novedad lo nuevo el nacimiento la muerte el final y el comienzo bien estamos ahora en el tiempo del solsticio no es cualquier tiempo no por el solsticio en sí mismo sino también por aquel camino que hemos recorrido desde la sombra la crisis la incertidumbre y ahora la posibilidad de un viaje hacia la luz hacia la luz que está en nosotros hacia la luz que es la materia prima de la evolución hacia la luz que puede disipar la niebla vamos a hacer juntos una meditación para celebrar esta oportunidad de renacer de ascender a un nuevo nivel de la conciencia de aprovechar las circunstancias geofísicas astronómicas astrológicas cósmicas pero comprender que esas circunstancias no están afuera que son interiores imaginemos que todo el zodíaco está en nuestro interior imaginemos también que nosotros la tierra de la personalidad orbita en torno del sol del alma e imaginemos por un momento en el que podemos invertir el ciclo o podemos emprender el sendero de retorno hemos hecho un viaje hacia la oscuridad hacia el invierno como parte normal de las estaciones de la vida y ahora sembramos la semilla para renacer a la luz para conquistar una nueva primavera bien la invitación de un mundo mejor es a que podamos vivir este solsticio internamente de una nueva manera emprendiendo con el sol el sendero de retorno y haciendo un viaje hacia el renacimiento cerramos los ojos tomamos conciencia de nuestro cuerpo proyectamos la conciencia en nuestra respiración observamos el aire que entra la pausa inspiratoria el aire que sale a través de las fosas nasales y cuando así regresamos a nuestra respiración y anclamos nuestra conciencia en ese ritmo básico de la vida automáticamente nos estamos poniendo en contacto con núcleos críticos a nivel del tallo cerebral núcleos críticos para la evolución armonizando nuestra respiración armonizamos la secreción de sustancias como la noradrenalina que tienen que ver con la atención favorecemos nuestra atención cuando proyectamos la conciencia a la respiración seguimos respirando lenta pausada profundamente conscientes de este viaje hacia el interior hacia nuestra propia respiración cuando armonizamos nuestra respiración cuando armonizamos nuestra respiración llevamos la conciencia a la inspiración y a la expiración automáticamente estamos armonizando nuestro sistema nervioso neurovegetativo el componente yang de actividad que es el componente simpático y el componente yin de relajación que es el componente parasimpático así inducimos el equilibrio neurovegetativo que a su vez representa un equilibrio entre todos los órganos y sistemas todas las funciones biológicas automáticas y así respirando comprendemos al mismo tiempo que nos equilibramos que inducimos una respuesta de relajación que armonizamos toda la secreción de esas moléculas que se producen también en el tallo cerebral en el cuarto ventrículo y que representan la armonía entre nuestras emociones y nuestra biología es la unidad de la mente y el cuerpo la que podemos acceder a través de la respiración ahora respiramos conscientemente contando hasta cinco en la inspiración generamos una pequeña pausa inspiratoria contamos hasta cinco lentamente durante la respiración y así respiramos lenta, profunda, pausadamente armonizamos nuestra respiración al hacerlo armonizamos el simpático, el parasimpático el equilibrio de nuestro sistema nervioso armonizamos esa unificación entre la mente y el cuerpo a través de la secreción de esos códigos de inteligencia que llamamos los neuropéptidos que tienen sus receptores en todos los órganos y sistemas del cuerpo continuamos respirando lenta, profundamente contamos hasta cinco en la inspiración hasta cinco en la expiración y somos conscientes ahora de que haciéndolo estamos creando armonía en nuestro corazón armonía rítmica en nuestro corazón esa armonía conocida como la coherencia cardíaca estabiliza las funciones del cerebro del corazón más de cuarenta mil neuronas unidas en un sistema de conducción eléctrico que armoniza no sólo los ritmos del corazón que armonizan los más de cien mil kilómetros de vasos sanguíneos el sistema circulatorio que nutre todo nuestro cuerpo que lleva el canto del corazón a cada célula del cuerpo armoniza nuestro cerebro ya hoy lo sabemos seguimos respirando lenta, profunda, pausadamente ahora nos olvidamos de contar y nos abandonamos a esa conciencia de la respiración que permite el aquietamiento de nuestra conciencia nuestra conciencia sólo en la respiración a través de la respiración armonizamos la red de la mente y el cuerpo a través de la respiración nos relajamos a través de la respiración armonizamos el corazón a través de la coherencia o armonía cardíaca estamos armonizando nuestro sistema nervioso nuestro cerebro la coherencia en el corazón la armonía rítmica en el corazón respirando, respirando lenta, pausadamente crea armonía en el corazón crea armonía en todas las ondas electroencefalográficos todos los movimientos rítmicos eléctricos intrínsecos de nuestro cerebro sí, así, armonizando el cerebro y el corazón vamos creando armonía rítmica en toda nuestra biología y armonizando nuestra biología creamos armonía rítmica en ese lugar donde se inscribe nuestra biología nuestra biografía la biografía, la biología unidas el campo físico, nuestro campo de energía ahora armonizados unidos a nuestro campo emocional a nuestro campo mental experimentamos ese proceso de unificación experimentándolo dirigimos nuestra conciencia hacia la lengua la lengua está quieta en el piso de la boca está húmeda vívidamente imaginamos nuestra lengua quieta y húmeda y así inducimos una respuesta de relajación aún más profunda una respuesta vagal a través del nervio vago activado desde la lengua húmeda y quieta vamos visualizando la respuesta de relajación y de economía energética que inunda todo nuestro cuerpo respiramos lenta, profundamente observamos nuestra lengua dirigimos nuestra conciencia hacia la luz del entrecejo y al hacerlo aquitamos los ojos y al aquietar los movimientos oculares automáticos estamos aquitando también los dos hemisferios cerebrales y al dirigir la conciencia firme a la luz del entrecejo estamos armonizando y unificando integrando toda la zona del lóbulo frontal nuestra máxima y más reciente adquisición evolutiva que nos permite la unificación de nuestra personalidad ser la persona que somos y así vamos creando un campo unificado de nuestros dos hemisferios cerebrales de los dos lados de nuestro cuerpo de todas las corrientes antagónicas yin, yang que ahora se unifican en el entrecejo y allí a nivel del entrecejo el bello símbolo de nuestra personalidad integrada nuestra mente, nuestras emociones, nuestras energías unidas en una sola dirección integradas conformando este proceso de alineación y de unificación este proceso de interiorización que nos permite nacer de nuevo nacer otra vez a nosotros mismos que nos permite un nuevo nacimiento una nueva reorientación del viaje hacia el exterior ahora emprendemos un viaje de retorno un viaje al interior para nacer aquel que somos para nacer al habitante interior el alma que somos proyectamos nuestra conciencia el corazón experimentamos ahora el sentimiento de vivir de corazón de estar en nuestro corazón experimentamos el sentimiento de que el solsticio de invierno o de verano según donde estemos ese cambio de dirección del sol ocurre en nosotros y así elevamos la conciencia del sol interior que es el corazón hacia la cabeza regresamos hacia el norte emprendemos un viaje de regreso desde el corazón del sol hacia el norte cefálico unimos nuestra cabeza y nuestro corazón en una sola corriente de luz que representa el viaje interior desde el amor hasta la inteligencia desde el conocimiento hasta el amor de la cabeza al corazón del corazón a la cabeza en una corriente integrada de amor y sabiduría de amor e inteligencia activa y desde esa integración nuevamente llevamos la conciencia en nuestro corazón como si pudiéramos observar el símbolo del corazón un punto de cruce una cruz al interior los dos aurículas los dos ventrículos el corazón de la izquierda el corazón de la derecha un punto central en el corazón eléctrico el eje de conducción eléctrico de ese prodigioso ordenador que es el sistema de neuronas incorporadas al corazón estamos en el centro del corazón desde allí nos renovamos como instante a instante se renueva la sangre venosa se oxigena en los pulmones y regresa la sangre renovada a través del ventrículo izquierdo y el corazón a todo el torrente circulatorio así nos renovamos físicamente instante a instante también renovamos nuestra energía comprendemos que ese sol central al que ahora nos dirigimos nuestro corazón símbolo solar del alma es también el gran generador de energía sabemos que con nuestras emociones con nuestros sentimientos cuando son armónicos nos conectamos con el vacío con el campo cuántico con el campo de todas las posibilidades y de allí nacemos a un mundo de renovación a un mundo que sístole a sístole diástole a diástole en cada latido del corazón se está renovando y así emprendemos el sendero de retorno con esas energías solares ancladas en nuestro corazón y así nos renovamos armonizando armonizando nuestro corazón experimentando el sentimiento de ser nuevos de ser como niños otra vez experimentando ese sentimiento de levedad de gratuidad de comunión interior de amor incondicional desde el corazón irradiamos desde el corazón a todo nuestro cuerpo a todo nuestro campo de energía lo vivificamos irradiamos desde el corazón hacia nuestras emociones que purificamos irradiamos desde el corazón hacia nuestra mente nos aclaramos salimos del mundo de la duda irradiamos desde el corazón hacia nuestros hijos nuestros compañeros nuestros hermanos nuestros amigos nuestros vecinos la humanidad que somos irradiamos desde ese centro radiactivo de todo amor emprendiendo el sendero de regreso a nosotros y desde nosotros dando lo mejor de lo que somos nos vamos proyectando desde el corazón a la cabeza visualizamos la unión de la epífisis la glándula pineal en el centro de la cabeza ahora como un sol radiactivo también unimos la cabeza y el corazón y ahora vívidamente imaginamos el habitante interior el alma que somos el alma que anima nuestros sentidos el alma que da sentido y propósito a nuestra vida el alma que vivifica la corriente de la vida que se ancla al corazón y así unimos tres puntos de luz el punto de luz del corazón radiante el punto de luz de la cabeza y ese punto de luz central la joya en el loto que somos en el alma unimos los tres puntos de luz construimos una sola corriente de luz y así elevamos los ojos hacia el alma nuestra visión hacia el alma que somos nos orientamos desde el sur el fuego del corazón a través de la cabeza hacia el norte representada por el alma en su cenit visualizamos desde el centro del alma la joya en el loto del alma la alineación de múltiples puntos de luz los chakras los centros de energía siete puntos de luz a lo largo de la columna vertebral tres puntos de luz que son como átomos simientes átomos semillas átomos permanentes que contienen la memoria la memoria en el campo etérico de todos los planos de los arquetipos de la vida de nuestra experiencia a lo largo de la evolución y así vinculamos los siete puntos de luz de la cabeza los tres puntos de luz de los átomos permanentes hacia el alma y visualizamos el despliegue del alma que somos como una sabia la energía del corazón va ascendiendo se proyecta a través del pensamiento y de la mente superior hacia el alma y en el alma se despliega la belleza del templo causal el karana sarira el templo de la sabiduría el lugar donde oficia su ritual de amor y de servicio el alma y así visualizamos el alma como un pétalo como un loto que se va abriendo primero sus pétalos exteriores vislumbramos el despliegue de los pétalos de inteligencia activa los pétalos intermedios ahora se despliegan son los pétalos de amor y sabiduría y los pétalos más internos los pétalos de voluntad y sacrificio así la inteligencia el amor y la voluntad las tres potencias del alma esas tres grandes expresiones del alma se unifican en nosotros y así en este nuevo nacimiento nacemos al alma que somos nacemos al potencial del alma que somos y permitimos ahora que ese potencial del alma se proyecte descienda vivifique y cualifique todo el instrumento de nuestra personalidad que consagramos al alma morimos a la vida aislada personal nacemos a la vida impersonal de una personalidad integrada al servicio del alma y así imaginamos que en este nuevo nacimiento la luz del alma se proyecta y va inundando todo nuestro campo físico nuestro campo de energía el amor del alma inunda todo nuestro campo emocional vivifica nuestras emociones nos permite el ascenso desde los impulsos primitivos hacia las emociones ascendidas las emociones de la ardiente aspiración que encienden el fuego vivo del corazón y proyectamos también la voluntad y el propósito del alma esa que viene de los pétalos interiores del alma la conectamos a nuestro campo mental para que la vida de nuestra mente nuestros pensamientos respondan al mundo de los arquetipos al mundo las ideas al mundo del plan del creador que vive en nosotros nos decimos mientras lo vamos imaginando visualizando mientras descendemos la luz el amor y la voluntad del alma más radiante que el sol inundamos así nuestro campo mental más puro que la nieve llenamos de la pureza del alma la transparencia y la serenidad del alma nuestro campo emocional más sutil que el éter disolvemos nuestro cuerpo en ese campo de energía que somos y que se proyecta a través de la corriente de la vida del alma y nos decimos es el yo ese es el nacimiento es el nuevo yo que somos más allá del pequeño ego el gran yo del alma que somos es el yo el espíritu que vive en nosotros y vamos repitiendo mientras ascendemos desde nuestra personalidad integrada hacia el alma nosotros somos ese espíritu y vamos descendiendo desde el alma nuestra personalidad integrada ese espíritu somos nosotros sintiendo esa energía espiritual que llena de fuerza magnética atractiva y de amor todo nuestro cuerpo toda nuestra energía nuestras emociones nuestros pensamientos nos consagramos al alma al alma que somos y desde el alma que somos nos unimos con el alma que es cada uno de todos los otros seres humanos y nos sentimos como un alma una sola alma un solo cuerpo el cuerpo místico de Cristo células de un solo cuerpo ahora integrados en ese misterio de la unidad y de la comunión de la comunidad proyectamos la mente firme a la luz del entrecejo y observamos como si fuera realidad ya en nosotros el horizonte de esa nueva tierra que todos anhelamos la tierra de la unidad la tierra de la fraternidad más allá de los juicios las críticas los prejuicios la tierra del perdón que deja pasar el pasado y que nace al genuino amor a la genuina compasión a la comprensión amorosa la tierra de la unidad con todos los reinos de la naturaleza la tierra de una naturaleza interna la tierra que refleja un universo que en nosotros ahora es interior allí el mundo puede ser mejor porque lo estamos recreando interiormente porque hemos regresado a la casa a la casa de nuestro corazón porque allí con la sencillez y la humildad evocamos el misterio del segundo nacimiento el misterio del nacimiento al niño Dios el Dios interno el Dios inmanente no es un fenómeno que ocurre cada año en el tiempo ni que ocurrió hace dos mil o hace muchos más años es el nacimiento del héroe interior es el nacimiento del sol en nosotros nos regocijamos en el solsticio bienvenidos a la celebración de la luz a la celebración de la navidad al sentimiento de que podemos crear en nosotros desde nosotros un mundo nuevo un mundo mejor para todos muchas muchas gracias por la compañía y un feliz año y a la celebración de la luz a la luz a la luz a la luz y a la luz a la luz de la luz